¡Hola Kimuchitas y Kimuchitos! Bienvenidos una vez más al canal. Si es tu primera vez viéndome, te invito a pasar aquí abajito a suscribirte para que así no te pierdas el próximo tutorial de maquillaje o cualquier cosita que suba al canal. Así que bueno mis Kimuchitas y Kimuchitos, ya no les hablo más y ahora sí vamos a empezar con este tutorial de hoy que hoy les traigo las nuevas tendencias pues de maquillaje especialmente pues no es para hacerse el contorno, las nuevas tendencias que salió para hacernos el contorno. Así que bueno, espero que si les guste este video, si les gusta la idea pues continúen viendo este videíto. Bien niñas, bueno aquí pueden ver que ya me puse la base y el corrector ya que ya nos vamos a hacer un contorno en crema y bueno también como ya les dije es la nueva tendencia de 2021 así que bueno pues vamos allá vamos a ver qué tal queda porque lo vi en Instagram pero bueno y también en TikTok y bueno entonces dije voy a probar porque se, bueno se miraba bonito así que vamos a ver qué tal nos quedan las otras. Entonces lo que necesitamos es un corrector chicas que sea un poco clarito, bueno no tanto Alexaguero pues más o menos, este aquí es en el tono número 3 ok de Otsu y este un labial rojo así que voy a estar utilizando este labial rojo de aquí que es de color pop que es de la colección de las brujas. Ay no me acuerdo cómo se llama, ok la colección de las brujas niñas, está súper súper bello el labial, es el tono mari. Ok el siguiente producto que voy a utilizar es este que es de Otsu, chicas, es un contorno pues digamos en cremita porque ya que es el número 04 porque viene así niñas, vean, me encanta el aplicador y la forma pues que trae. Bueno entonces ahora ya les dije es el número 4, ay no me acuerdo. Ok niñas, según dicen es que pues primero es aquí un poco del corrector así que voy a estar utilizando el corrector aquí de esta manera así ok una pequeña rayita o rayota gruesita. Ok niñas, ahora vamos a estar utilizando pues el labial con la puntita de aquí del labial ya que este labial es súper rojo pues vamos a hacerlo así bien chiquitito. Y bueno ahora ojalá no quedemos todas rojistas voy a poner contorno en crema yo creo, no voy a utilizar este de aquí yo creo chicas porque creo que no va a salir lo suficiente así que voy a agarrar uno en crema. Voy a estar utilizando este de Otsu y voy a estar agarrando el de aquí y el más oscurito. Ok y ese color pues lo vamos a colocar aquí mismo. Más o menos seguían pues de lo que tienen aquí chicas así encima y para arriba para ver qué tal nos queda. Ok. Ok niñas, bueno ya me lo hice ahora vamos a estar cogiendo una esponjita húmeda y nos vamos a estar difuminando espero pues quede más o menos al menos. No sé la verdad cómo quede. Bueno aquí vamos a estar difuminando. Me asusté pensé que no quedó este... No había puesto de grabar la cámara dije... Ay no, otra vez grabando como lo cayó. Ok chicas, bueno un acabado así quedaría más o menos. Es como un acabado súper bien natural así cuando nosotras nos queremos ir pues a un lado y a un lado rápido puede ser atrás de nuestros hijos, alguna reunión de escolar. Y bueno pues no queremos hacernos nada así con polvo y toda la cosa y todo bueno que es más demorado ¿verdad? Y pues nos hacemos este contorno súper fácil como pueden ver aquí y pues ya traen rubor, un poco de contorno y bueno pues yo creo que... Yo creo que se mira bien ¿eh? ¿Ustedes qué opinan? Déjenme en los comentarios que yo las leo chicas. Y bueno solamente faltaría pues aquí este contorno ¿verdad? Pero bueno como va a ser un look natural voy a ver, bueno vamos a ver, me lo voy a sellar con polvo suelto ahorita con ustedes para que ustedes puedan ver qué tal se ve. Y de esa manera pues ustedes también puedan hacerlo en casa niñas. Bueno entonces aquí voy a venir con mi polvito, con el puro polvito nomás a sellar ¿ok? Así, pues yo creo que se ve bien ¿eh? Ay no saben, me empezó a salir unos granitos aquí y aquí así bien rojitos chicas. Que sé de vera, algo me cayó y me dio alergia. O algo me puse. Ok, bueno chicas. Como pueden ver así quedaría. Es como un acabado súper natural, hongo la verdad es que se ve súper bonito. Bueno chiquitas, pues así quedaría. Pues algo no tan exagerado. La verdad es que se mira súper bonito para el día a día. Se mira súper, pues así bonito. Nada cargado en nuestro rostro. Como ustedes puedan ver aquí. Se mira bien, pues bien bonito ¿eh? A mí me encantó mucho para cuando nosotras estamos a las carreras y pues no queremos demorarnos tanto. Y pues así no, no sé, esto es súper rápido. Creo que acabaríamos en un abrir y cerrar de ojos. Bien niñas, ahora ya me lo quité y me volví a poner la base y el corrector en el rostro que ya tenemos aquí. Así que ahora vamos a utilizar otra vez el corrector. Y lo que hacer es colocarlo aquí encima ¿ok? Si tiene uno más clarito, yo creo que uno más clarito quedaría mejor. Entonces ahí voy a estar cogiendo un poquito de este rubor que es de Otsuo chicas. Es el número 04. Bueno viene así, así que con el dedo voy a estar poniéndolo chicas. Ni modo, ni modo. ¿Ok? Un rubor. Entonces ese rubor lo voy a estar colocando aquí. ¡Ay no sale mucho! Aquí encima, ok chicas, así. Listo. Bueno, más o menos así ¿ok? Ahora vamos a venir con el contorno y vamos a colocarlo aquí mismo también. Abajito del rubor. Ok, bueno entonces ahora vamos a venir con nuestra esponjita y vamos a estar difuminando. Abajenme. Así. O sea, así pero hacia arriba ¿ok? Hacia arriba, hacia arriba, siempre hacia arriba. Para que de esa manera pues quede así como que los colores bien este... ¿Qué les dije? Bien uniforme y se miren pues derechitos así tal cual. Ok chicas, bueno aquí también ya me lo estoy difuminando. Y bueno pues así ya quedaría pues nuestro rostro. De esta manera se ve súper súper natural hongos. Y bueno pues ustedes díganme cuál les gustó más con el labial o pues con el rubor que ahora estoy utilizando. El acabado, claro que con el rubor se nos va a hacer mucho más fácil porque pues no es tan marcante como el labial rojo. Así, pero si en caso quieran algo más pues marcado y más profundo y que se note pues ahí lo harían con el labial que pues ahí sí queda súper marcado. Con el rubor queda así súper bajito, bien sutilongo. La verdad es que quedó súper bonito. Ok, bueno ahora lo que vamos a estar haciendo es solamente pues sellar todo el rostro para que así nos dure más lo que hemos hecho aquí. Así que si les haya gustado. Ahora entonces ya que estamos pues ya terminando este look así todo bien bonito, bien sutilongo. Vámonos a... En la zona de aquí traten de difuminar muy bien los pliegues chicas y luego sellar para que así no se les haga pues feo la verdad. Porque si lo sellan así nomás se nos va a ver como que hemos sellado encima del pues del corrector y se nos va a notar unas rayas blancas. Y no queremos eso. Queremos que cuando pues bajemos la mirada se nos vea unos párpados súper bonitos. Ahí todos bien este selladitos. Listo. Bueno, de esta manera niñas. Ok, niñas. Bueno, entonces vamos a pasarnos máscara ya para hacernos un look súper natural y perrón aquí hoy nosotras. Así que voy a estar utilizando la máscara de... Este, miren qué bonita. La máscara de Utsu. Esta de aquí es mi favorita, favorita de la... Desde el cora y de todo. Me encanta esta máscara. Ok, bueno. Pues más o menos así como pueden ver. Ya nos quedaría bien bonito nuestro maquillaje. Ok, niñas. Bueno, entonces en la parte de aquí pues ya me lo hice también para que nuestras pestañitas se hagan más largas. Bueno, en sus casos de ustedes seguro se les hace más bonito. No como en el mío que... Miren, tengo unas pestañas súper pequeñitas y súper poquito también. Vean. Pero pues algo es algo y esta máscara me hace milagros la verdad. Yo la amo. Ya como el look va a ser así natural y como no hemos puesto iluminador pues no nos puede faltar un poquito de iluminador en lo que es nuestra... Pues en la parte de la nariz. Aquí. Y en la puntita misma. Así. Para ya ver nuestras hermosas. Nos falta nuestro labial y ya quedamos. Ya quedamos y nos vamos a comprar el pan. Ok. Entonces... Bueno, ya que estamos aplicando iluminador, chicas, voy a poner un poquitito de iluminador aquí arribita encima del pómulo. Ok. Solamente un poquitito para que se nos vea. Pues siquiera que brillamos más o menos un poquito. No tanto, pero sí un poco. Ok. Bueno, así. Y listo. Bueno, ahí ya quedamos. Este look pues súper natural, chicas. Yo lo amé. La verdad sí está muy bueno ese tip. Bueno, esa tendencia, mejor dicho. De ponerlos corretor, rubor y este o pues el labial y también contorno. Que da un look súper natural, sutil, ligerito y muy rápido. Bueno, pues el labial voy a estar utilizando este de Utsuo de aquí, niñas. Que es el número... Bueno, se le cayó el número. Ah, no, acá está. Es el número 6. Ay, enfócate. Enfócate, me va a tapar el ojo. Ok. Ay, no sé si se habrá enfocado. Ok, bueno. Entonces venimos y nos colocamos nuestro labial. Así. Y bueno, mis kimuchitas y kimuchitos. Este aquí sería el look pues ya final. Todo súper natural, súper bonitas aquí. Súper como para decir que estamos más naturales que la misma naturaleza. Labial claro, ustedes pueden poner cualquier labial que ustedes pues les guste. Puede ser un rojo, puede ser un marroncito. Ya es dependiendo de cada una. O también sin labial, como ustedes deseen. Así que bueno, espero que hayan disfrutado este video. Espero que sí lo intenten esto de aquí. No se olviden etiquetarme en Instagram si lo hacen. Que yo estaré viendo cada fotito y cada cosilla que ustedes me lo pongan. Si les gustó este video no olviden dejarme su like, su me gusta y suscríbanse si aún no lo han hecho para que no se pierdan el próximo tutorial de maquillaje o de cualquier cosilla que suba aquí al canal. Cuídense mucho y gracias por verme hasta este punto. Así que nos vemos hasta mañana. Chau. 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 Chau.